Pues aquí tenemos que en el amanecer del siglo XVII nace Fermat. Fermat fue un jurista y matemático francés. Históricamente se le conoce como el príncipe de los aficionados, es decir, no fue un matemático profesional y sobre todo dejó un legado bastante importante para la historia de las matemáticas. Todo un reto intelectual, algo muy difícil de demostrar y es que él tenía varias curiosidades matemáticas y una de estas fue ver si existía la posibilidad de, teniendo esta ecuación, un número elevado a n más otro número diferente elevado al n, el mismo de antes, igual a otro número diferente elevado a n. Si quieres ver un ejemplo concreto, tendríamos ahí que 2, por ejemplo, elevado a 3, o sea, elevado al cubo más 3 elevado al cubo, habría que tratar de averiguar y esto sería igual a otro número entero diferente de 0 también elevado al cubo. En este caso no hay ningún número que elevado al cubo nos dé 8 más 27 que serían 35. Entonces, este matemático planteó la cuestión de, bien, aquí no ha funcionado, pero puede demostrarse que es posible encontrar un número que z elevado a n sea igual a otros dos números elevados a esa potencia y esto es lo que se conoce como el último teorema de Fermat. ¿Y qué hizo Fermat? Pues en aquellos momentos, en uno de los libros de la época, en una de las páginas, aquí, por ejemplo, podemos ver una página de muestra, dejó escrito algo en un margen, algo que para, bueno, con el paso de los siglos se convertiría en un margen, bueno, realmente muy, muy, muy conocido y muy famoso. Bueno, esto no es exactamente lo que dejó escrito, pero si hubiera sido un poco intuitivo, pues tampoco hubiera estado muy lejos de la realidad, ¿no? Que fue, el último teorema de Fermat fue algo que llevó mucho tiempo de comprobar, de demostrar, más que comprobar, de demostrar. Entonces, ¿qué dejó escrito él en ese misterioso margen que tantos quebraderos de cabeza ha dado al mundo matemático? Y tantas alegrías también, todo hay que decirlo. Posee una prueba en verdad maravillosa para esta afirmación, a la que este margen viene demasiado estrecho. Esto fue lo que dejó escrito en este margen, algo que ha salido también en la prensa en varias ocasiones. Y aquí, por otra parte, tenemos a nuestro misterioso personaje, ya había aparecido con anterioridad, pero no había dado muchas muestras de quién era. Y lo que nos dice es lo siguiente. Yo, como personaje matemático que soy, intenté probar el teorema de Fermat, pero no lo conseguí. Hubo muchos de estos matemáticos a lo largo de la historia que pasaron por esta fase de intentar probarlo, emplear mucho tiempo en ello, y al final, pues, por desgracia, no conseguirlo. Por desgracia, pero a veces se encuentran cosas muy interesantes por el camino, que es lo que también han advertido otros matemáticos, y lo que, bueno, luego comentaremos que ocurrió también. Entonces, vete aquí, que estamos en la segunda mitad del siglo XX, y en el año 1953 nace un niñito inglés que vemos ahí a la izquierda, posando junto a una estatua prácticamente de Fermat. Vamos a ver aquí una ampliación. Lo que pone, el niño ya está crecido, evidentemente, lo que pone en la estatua es Fermat, el verdadero inventor del cálculo diferencial, lo que aparece debajo es lo que hemos comentado antes de el último teorema de Fermat, que x elevado a n más y elevado a n es igual, o no puede ser igual, a z elevado a n. Entonces, si, en ese pego yo, jate bien. O sea, si n es superior a 2 y, bueno, y x y diferentes es cero. El caso de n elevado a 2 lo veremos enseguida, por eso no lo he querido comentar antes tampoco. Muy bien, pues tenemos que este niño, inglés, cuando era muy pequeño, pues tuvo la fortuna de, en una de esas bibliotecas inglesas, encontrar un libro de matemáticas. En este libro aparecía el teorema de Fermat, y entonces él pensó, no, no lo olvidaría durante toda su vida, algún día probaré esto, refiriéndose al último teorema de Fermat. Y, bueno, realmente lo pudo olvidar a partir de ese momento, año 1993, en realidad con mucha emoción y, bueno, y suspense, ¿no?, por el camino, porque parece que había un problema, había un problema ahí, un error en esa demostración, y hasta el año siguiente entonces no pudo darse por válida. Durante todo este tiempo mantuvo en secreto su investigación, temas de competencia y temas de que la gente tampoco se lo creía, etc. Bueno, y ahí en solitario, completamente, consiguió al final demostrar el último teorema de Fermat, muchos siglos después.